Muy buenas noches. Hola, buenas noches Javier y feliz año. Feliz año, claro que sí. Bueno, inauguramos el año teniendo todavía en búsqueda y captura a una serie de prófugos. Quizás el prófugo más conocido, más famoso en estos momentos, es Carlas Puigdemont. Un hombre que sin embargo está perfectamente localizado viviendo a cuerpo de rey en Waterloo, pero con el que de momento la justicia española no puede hacer nada por obligar a que venga, ¿no? Bueno, estamos esperando. Dependemos de la decisión que tome. Espero que en breve, porque suele moverse en torno al plazo de un año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para este tipo de cuestiones, que son las preguntas, las cuestiones prejudiciales que le trasladó el instructor del procés, Pablo Llarena, al Tribunal Europeo y que diga de una vez por todas si Europa se va a volcar en la entrega de este señor y de aquellos que se fugaron con él. Recordemos que también Ponsatí, Comín y Puig están en la misma situación que Carles Puigdemont y que efectivamente es bastante vergonzoso que, estando siendo reclamado por la justicia española, teniendo una causa pendiente y acusaciones, además, por las que sus compañeros de andanzas fueron condenados hasta 13 años de prisión, a pesar del indulto del Gobierno, este señor se pasé con total impunidad, que no inmunidad, porque el Parlamento Europeo ya ha dicho que la inmunidad como eurodiputado no afecta a aquellas causas o aquellos delitos que pudiese haber cometido antes de adquirir esa condición. Así que esperemos que este sea el año en que la justicia europea, que es de la que dependemos un poco ahora mismo, ponga negro sobre blanco para hacer efectiva esa orden de detención y entrega europea que sigue vigente sobre los prófugos separatistas catalanes. A ver si es verdad. Bueno, otro fugado histórico de la justicia española es Antonio Anglés, el asesino de las niñas de Alcácer. Se sospecha que abordó un ferry con destino hacia Dublín, pero allí se le perdió la pista. Bueno, todo apunta a que esa es la versión más creíble, que se trasladó desde la Comunidad Valenciana atravesando toda la península hasta llegar a Portugal y que en Portugal habría embarcado de polizón en un carguero que le llevaría destino a Dublín. No se sabe con certeza si sobrevivió a esa travesía, si llegó efectivamente a pisar tierras irlandesas y allí se le perdió la pista y desapareció. Lo cierto es que hace un tiempo, porque las causas como las que ha cometido Antonio Anglés y por las que solo fue juzgado su cómplice Ricard y condenado por ellas, tienen un plazo de prescripción. Ya han transcurrido casi la totalidad de los años de ese plazo de prescripción y con el intento de reactivar ese caso de que no caiga en saco roto la búsqueda de ese fugado y de que además la colaboración ciudadana pueda jugar un papel importante, se reactivó a finales del año pasado una campaña policial para difundir de nuevo fotografías, incluso simulando la edad que podría tener ahora mismo el propio Andrés, que estaría en torno a los 53 años, para ver si alguien podía identificarle y ponerle a disposición de la justicia española y que responda, como sería lo lógico y lo deseable, por esos terribles crímenes y delitos que cometió a esas tres niñas valencianas. El caso es bastante diferente porque en el caso de Anglés no se sabe cuál es su paradero, no se sabe dónde se encuentra y es cierto que la policía, a pesar de todo, no pierde la esperanza de poder localizarle algún día para traerle de vuelta a España y que cumpla con esa responsabilidad por las atrocidades cometidas. También huyeron dos capos del narcotráfico de Huelva que se dieron a la fuga cuando la Audiencia Nacional decretó su condena. ¿Qué se sabe de ellos? Pues poca cosa. La verdad es que las conexiones de alguno de ellos con los clanes del narcotráfico de Marruecos apuntan a que podrían haber buscado por esa vía una válvula de escape a la autoridad española, a los requerimientos, en este caso, de la Audiencia Nacional. La verdad es que eran dos capos que, pese a operar en la misma zona, no tenían vínculos previos, no interactuaban de alguna manera, por decirlo de alguna manera, pero sí que es cierto que tuvieron una forma o una fórmula de fuga bastante similar teniendo en cuenta que cuando eran requeridos por la Audiencia Nacional, uno para ser detenido por presuntos delitos de tráfico de sustancias prohibidas, estupefacientes, y el otro cuando ya pesaba una condena sobre él y había que retenerle para ingresar en prisión, pues los dos se dieron a la fuga, así que la policía pudiese hacer nada por evitarlo. Pero esperemos que las pesquisas y la colaboración internacional den algún día su fruto y también estos dos narcotraficantes puedan regresar a España para responder ante la justicia y ante la sociedad de los delitos cometidos. Y después tenemos el caso de los etarras fugados, nombres muy significativos, como de Iñaki y de Juana Chaos, responsable de 25 asesinatos, y desde el que supimos hace unos años que se encontraba en Chinchiriviche, en Venezuela, y ahí sigue, parece ser, ¿no? Bueno, la última pista y la que le localiza de una manera veraz es en esa localidad venezolana. Es cierto que las conexiones entre las FARC, ETA y el régimen totalitario de Venezuela, el régimen chaista, no son ninguna novedad. Muchos han apuntado a esas conexiones, muchos han apuntado a la cooperación, y no sería de extrañar que la mayoría de los etarras fugados hubiesen elegido el país bolivariano como destino para pasar desapercibidos o al menos con el beneplácito o la complacencia de un régimen en el que brillan por su ausencia los derechos fundamentales para otros, pero que parece que está dispuesto a garantizar los derechos de libertad de circulación de los que carecen estos terroristas reclamados en España. Desde luego, los crímenes de sangre cometidos por la mayoría de los fugados, algunos de ellos ya hace bastantes años, incluso durante la época más dura, durante los años más duros de la banda terrorista, pues hacen presagiar que pocas ocasiones u oportunidades habrá de echarles el lazo y que en el caso de que se les pudiese echar el lazo, algunos de ellos ya tendrían esas causas preescritas, pero al menos sería bastante sanador para las víctimas saber que han sido localizados y saber dónde se encuentran. Bueno, pues veremos si algún día algunos de estos evadidos acaban dando explicaciones ante la justicia española. María Jamardo, periodista de Tribunales del Debate, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros, buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches.